Sí, la verdad que sí, bueno, tratamos ahora con Dani de hacer una feria al mes para ir sacando también la cantidad de plantas que vamos produciendo, porque la verdad que cuando estamos en tiempo de producción tenemos mucho trabajo, a veces nos quedamos después de hora. Y bueno, es un trabajo que nosotros le ponemos mucho esmero y mucha voluntad, mucho entusiasmo y mucho amor, porque ustedes ven siempre el resultado cuando vienen, pero hay todo un trabajo enorme atrás de esto. Vienen las bandejas de germinación donde tenemos que sacar plantipo en plantín, acomodarlos, que lleva todo un trabajo tremendo, tenemos que hacer lugar, sacar afuera, ver cuáles podemos sacar afuera, cuáles no. Y bueno, siempre acá en el vivero ya hay un rol que hace cada uno, los que se dedican a hacer la tierra, los que se dedican a llenar las macetas, los que se dedican a trasplantar, los que se dedican a acomodar, los que se dedican a supervisar quién regó y quién no. Está muy organizado y ya cada uno sabe qué función cumple en el vivero. Entonces eso está bueno porque coordinamos como equipo. Yo vendo, acá en el vivero vendo las promos de Portulaca, Pensamientos y Petunia. ¡Uy, qué lindas! Son todas las de estación ahora. La gente las debe elegir un montón a veces. Sí, compran mucho porque son de estación. ¿Te gusta hacer esto, Iván? Sí, es un trabajo muy lindo, lo más lindo que hay es trabajar con las plantas. ¿Y eso se nota en lo linda que están todas? Sí, porque nos esforzamos para que, para mantenerlas bien, les damos agua, así es fundamental tener, regarlas siempre. Bueno, ahora en este tiempo no tanto porque estamos en invierno, pero si no, en verano es... Ahora hay que cuidarlas que no se helen. Claro, bajamos y subimos las cortinas para... Cuando hace frío bajamos las cortinas y cuando hace calor las dejamos levantadas. Y hoy es la primera vez que él vende. Yo ya la hice muchas veces, pero bueno, le propusimos que intenten otros chicos que están con nosotros a que, digamos, vendan. Y yo les explicaba, como yo ya hice antes, muchas ferias anteriores, que tienen que ser generosos, amables, simpáticos con la gente que viene y compra. Acá la gente encuentra de todo. Y se lleva lo que le guste. Ellos nos dicen y nosotros vamos preparando en caja lo que ellos quieren. Sí, todos los días hay que levantarse y esforzarse y mejorar cada día más, ser mejor persona. La comunidad responde muy bien. En cada feria que tenemos viene mucha gente, tenemos mucha concurrencia y siempre se va satisfecha. O sea, consigue lo que quiere y si no tratamos de conseguirlo, porque tenemos un vivero a que también le pedimos. Entonces lo anotamos y tratamos de conseguirlo para la feria que viene. Y estamos, digamos, a disposición de la comunidad, porque son ellos los que participan también de esta feria. Bueno, y recordame, mañana también va a estar abierto. ¿En qué horarios? De 9 a 12 de la mañana. Mañana jueves. Mañana jueves para que se sumen y puedan adquirir los que no alcanzaron a hacerlo hoy. Exacto, los esperamos. ¡Gracias!